Nos están diciendo por acá, nos están diciendo que el gráfico mostrado, los triángulos ABC, mira ABC, y el triángulo PMQ, dice que son congruentes, ¿no? Y me están diciendo que AQ es igual a QC, ya mira, AQ es igual a QC, ¿sí o no? Ahora, si tú te fijas, el triángulo ABC, ya mira el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Donde fíjate muy bien que Q viene a ser punto medio, ¿sí o no? ¿No? Q viene a ser punto medio de la hipotenusa C, pero fíjate muy bien que desde este punto, obviamente, hasta llegar a este vértice donde está el ángulo recto, podemos decir que podemos aplicar el teorema de la mediana, ¿no? Porque al final BQ sería mediana, ¿no? Pero se está trazando a partir del ángulo recto, por lo tanto, la mediana toma la misma medida que estos segmentos, o sea que también es rayita, ¿sí o no? Ahora, otra cosa, tú tienes que saber que si nosotros tenemos que ABC con QMP son congruentes, ¿no? Entonces, la hipotenusa hace que mide dos, una rayita más una rayita, son dos rayitas, entonces PQ, que también es una hipotenusa, también tiene que valer dos rayitas, ¿no? Tengo una rayita, entonces esta es otra rayita, pero fíjate muy bien acá de que ves punto medio de PQ que viene a ser hipotenusa, por lo tanto, MB viene a ser mediana, y nuevamente aplicamos el teorema de la mediana, ¿ya? Y ya está, entonces fíjate bien, ¿qué más hacemos entonces por acá, profesor? A ver, ¿qué más pondríamos a hacer por acá? Entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos hacer, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calcule teta. Bueno, mira, nosotros tenemos que observar bien, se tiene este triangulito de acá y se tiene este triangulito de acá. Date cuenta, de este cateto con este cateto, ¿cuál es el más chico? Se ve. Ahora, del otro triángulo, de este cateto con este cateto, ¿quién es el más chico? Es este, ¿sí o no? Entonces, acá le vamos a poner dos rayitas, y le voy a poner acá dos rayitas, ¿sí o no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Ya, pues fíjate bien que el teta, ¿quién está mirando? A las dos rayitas, ¿no? Entonces, este dos teta también está mirando a este de acá, que vale dos rayitas, ¿no? Ahí está. Entonces, acá le voy a poner alfa, ¿no? Entonces, este alfa, ¿quién está mirando? Está mirando a este ladito mayor. Entonces, este ladito mayor, ¿quién está mirando? Está mirando alfa, ¿sí o no? Ya, ¿qué más? Profe, mire, ve, este triángulo de acá viene a ser isósceles, por lo tanto, si este es alfa, este de acá viene a ser alfa, ¿no? Este triángulo también viene a ser isósceles, si este es alfa, este de acá, ¿cuánto vale? ¿Vale alfa, sí o no? Pero, profe, este alfa puede pasar a esta posición como puestos por el vértice, y fíjate bien que este triángulo que era isósceles, ahora que se convirtió, se convirtió en equilátero, ¿no? Entonces, también tendría que valer rayita, ¿no? Entonces, la suma de los tres, ¿viene a ser qué cosa? 180, ¿no? Entonces, alfa, ¿cuánto vale? Vale 60, ¿listo? Ahora, ¿qué más podemos hacer por acá? Ya, profe, tengo 90, tengo alfa y tengo teta. Entonces, si alfa vale 60, ya, pues al final, ¿cuánto vale tita? 90 más 60, 150, y para teta, 30. Y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 2 viene a ser enanito, muchachos, ¿no? Y ya está. Problemita número 2, nos está saliendo enanito, muchachos, ¿ya?